Hoy vengo Mi Dios divino Ante tus pies A dedicarte esta alabanza en gratitud Por la agonía y sufrimientos de mi Jesús Tendió su vida para salvarnos en un huracán Oh Dios Solo a ti cantaré Oh Dios Solo en ti confiaré Te brindo mi alabanza con el alma Solo a ti oh Jehová Yo cantaré Música Oh Dios Solo a ti cantaré Música Oh Dios Música Solo en ti confiaré Música Te brindo mi alabanza con el alma Música Solo a ti oh Jehová Yo cantaré Música 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 A los que fueron comprados Música Con la sangre preciosa Música De Cristo Jesús Música Música Esa sangre preciosa Fue vertida Fue vertida en la cruz Música Para darnos la vida Música En la bella mansión Música Música La mansión celestial Música Donde yo quiero ir Música Es la gloria de Dios Música Donde cantan los santos Música Una linda canción Música Música De alabanzas a Dios Música 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 El rapto de la iglesia ya muy pronto será Y en esa iglesia gloriosa yo voy a ir Y entonarle a mi Cristo una linda canción Y estaremos unidos dando glorias a Dios La mansión celestial donde yo quiero ir Es la gloria de Dios Donde cantan los santos una linda canción Una linda canción de alabanzas a Dios Música Ese diablo quiere que peque yo me esfuerzo por no pecar Ese diablo quiere que peque yo me esfuerzo por no pecar Diablo no te metas conmigo porque Cristo conmigo está Diablo no te metas conmigo porque Cristo conmigo está Música Ese diablo se va corriendo cuando mira a Cristo venir Ese diablo se va corriendo cuando mira a Cristo venir Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder Música Música Oye amigo lo que te ofrece es Satanás y mi buen Jesús Oye amigo lo que te ofrece es Satanás y mi buen Jesús Jesús te ofrece la vida eterna Satanás la condenación Jesús te ofrece la vida eterna Satanás la condenación Música Ese diablo se va corriendo cuando mira a Cristo venir Ese diablo se va corriendo cuando mira a Cristo venir Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder Música Música Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda lo visitó Mientras Pedro caminaba la duda lo visitó Ahora vemos a Pedro como clamaban Señor Ahora vemos a Pedro como clamaban Señor Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Música Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda lo visitó Mientras Pedro caminaba la duda lo visitó Ahora vemos a Pedro como clamaban Señor Ahora vemos a Pedro como clamaban Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Música 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 Jesucristo fue a la higuera Buscó fruto y no lo encontró Y al momento la maldizó La higuera se secó Jesucristo fue a la higuera Buscó fruto y no lo encontró Y al momento la maldizó La higuera se secó La higuera se secó Se secó, se secó Se secó, se secó La higuera se secó Cuando Cristo venga al mundo Y ese fruto lo encuentre en mí Y al momento me maldega Ay que triste será de mí Cuando Cristo venga al mundo Y ese fruto lo encuentre en mí Y al momento te maldiga Ay que triste será de ti Se secó, se secó La higuera se secó Se secó, se secó La higuera se secó Tu amigo que estás perdido Ese fruto no va a existir Da lo fruto de arrepentimiento Y Jesucristo te perdonará Tu hermano que estás caído Ese fruto no va a existir Da lo fruto de arrepentimiento Y Jesucristo te bendecirá Se secó, se secó La higuera se secó Se secó, se secó La higuera se secó Se secó, se secó, la higuera se secó Se secó, se secó, la higuera se secó La Biblia cuenta que hubieron dos hermanos Que gozaban la bendición de Dios La Biblia cuenta que hubieron dos hermanos Que gozaban la bendición de Dios El uno de sentimientos inhumanos El otro de muy noble corazón El uno de sentimientos inhumanos El otro de muy noble corazón Sus ofrendas las llevaban ante Dios Jehová, una de ellas recibió Sus ofrendas las llevaban ante Dios Jehová, una de ellas recibió Y Caín contra su Dios se reveló Y a su hermano por envidia lo mató Y Caín contra su Dios se reveló Y a su hermano con un leño lo mató Jehová le pregunta por Abel Caín responde de un modo singular Jehová le pregunta por Abel Caín responde de un modo singular ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Y Dios le dice tú lo acabas de matar ¿Acaso soy el guardador de él? Y Dios le dice tú lo acabas de matar Un día Dios lo mandó a peregrinar Y en la frente le puso una señal Un día Dios lo sacó a peregrinar Y en la frente le puso una señal Para que nadie lo pudiera él matar El que lo hiciera Dios lo iba a castigar Para que nadie lo pudiera él matar El que lo hiciera Dios lo iba a castigar Jehová le pregunta por Abel Jehová le pregunta por Abel Caín responde de un modo singular ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Y Dios le dice tú lo acabas de matar ¿Acaso soy el guardador de él? Y Dios le dice tú lo acabas de matar Un día Dios lo sacó a peregrinar Y en la frente le puso una señal Un día Dios lo mandó a peregrinar Y en la frente le puso una señal Para que nadie lo pudiera él matar El que lo hiciera Dios lo iba a castigar Para que nadie lo pudiera él matar El que lo hiciera Dios lo iba a castigar Ustedes usa el guarda de Michaela y de la frente le puso una señal El que nos dejara el Espíritu Y de susos Los primeros Y el que no descubra Un snake De sus Cuando la trompeta suene en aquel día final Las naciones y los pueblos y los valles temblarán Cuando la trompeta suene en aquel día final Las naciones y los pueblos y los valles temblarán De Guatemala se levantarán los redimidos y se gozarán De todo el mundo se levantarán los escogidos y se gozarán El hombre y pío se quedarán con sus pecados al buen mirar El hombre y pío se quedarán con sus pecados al buen mirar En las nubes viene Cristo, todo ojo le verá Con un sonido de trompeta a su iglesia llevará En las nubes viene Cristo, todo ojo le verá Y los que le traspasaron aquí se lamentarán De Guatemala se levantarán los redimidos y se gozarán De todo el mundo se levantarán los escogidos y se gozarán El hombre y pío se quedarán con sus pecados al buen mirar El hombre y pío se quedarán con sus pecados al buen mirar ¡Mu 모든 que lo hay, mourning y pío se bajarán! ¡Ay! 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 Anhelo en las rellas mansiones morar Domora mi salvador Escucho los ecos de un dulce cantar De triunfo y de gran flor A mi supremo rey alegre cantaré Mis ojos han de ver la playa celestial Feliz y salvo soy y caminando voy Con júbido a mi eterno hogar Gloriosa esperanza y nefable paz Que siento en mi corazón Cuán dulce es comunión y solas Con Dios en el corazón A mi supremo rey alegre cantaré Mis ojos han de ver la playa celestial Feliz y salvo soy y caminando voy Con júbido a mi eterno hogar Con júbido a mi eterno hogar Con júbido a mi eterno hogar Amigo que vaga cerrante Perdido y amante del mundo falaz Detente tan solo un instante Para yo enseñarte el camino de Dios Se encuentra en el milenario Sendero divino donde el Redentor Sufriendo en la cruz del Calvario Sufriendo en la cruz del Calvario Derramó su sangre por el vil pecador Yo sé que no hay Otro camino, otro destino En quien confiar Y sé que tú Vagas perdido Ven a mi Cristo Él te quiere salvar Olvida las cosas del mundo Entrégate a mi Cristo Entrégate a mi Cristo Como yo me entregué No esperes conocer a fondo Entrégate hoy mismo con valor y fe Si tienes problemas y luchas Tú no te preocupes Dios te ayudará Si vienes donde Él te escucha Su palabra dice Tu alma vivirá Yo sé que no hay Yo sé que no hay Otro camino, otro destino En quien confiar Y sé que tú Vagas perdido Ven a mi Cristo Te quiere salvar Ven a mi Cristo Él te quiere salvar Ven a mi Cristo Ven a mi Cristo Ven a mi Cristo Te quiere salvar Yo vagué Yo vagué Por este mundo De maldad Sin encontrar Sin encontrar Un consuelo Para mi alma Sin saber a dónde ir Sin saber Sin saber qué hacer Sin saber qué hacer Para vivir Pero un día Me encontró Jesús Me dio su mano Y con poder me levantó Y hoy puedo decir Y hoy puedo decir Salvo soy Salvo soy Salvo soy Salvo ya soy Salvo 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 Tú me has dado la felicidad. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Tú me has dado la felicidad. Tú me has dado la felicidad. Pero un día me encontró Jesús. Me dio su mano y con por él me levantó. Y hoy puedo decir... Salvo soy, salvo soy, salvo ya soy. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Tú me has dado la felicidad. Tú me has dado la felicidad. Te alabaré, Señor, te alabaré. 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 Tú me has dado la felicidad Tú me has dado la felicidad Es difícil dejar de quererte Ahora que estás en mí Pues ahora conozco el verdadero amor en ti Es difícil poder deshacerme de ti Cuando ya lo ves Esa paz que tú tienes solo para mí Cuán hermosa es Es difícil poder rechazarte, oh mi Señor Cuando misericordia le has dado A mi corazón Es difícil poder rechazarte, oh mi Señor Cuando misericordia le has dado A mi corazón Es difícil poder rechazarte, oh mi Señor Es difícil dejar el camino Que ahora me conduce a ti No podía dejar mi feliz Caminar pues caminar Pues sería infeliz Jesús, oh mi Señor Señor redentor Señor redentor y mi roca eres tú Solo en ti Solo en ti Solo en ti encontré nada Es difícil poder rechazarte, oh mi Señor Cuando misericordia le has dado a mi corazón A mi corazón A mi corazón Solo en ti No puedo creer nada A mi corazón Mira, o mi corazón A mi corazón Yo no puedo creer nada Yo soy la oveja, señor que anduve adelante y sentí ya que sufría No lo quito y sanada por ti, por este mundo pagué Sin esperanza y sin fe, estuve a punto, señor Te perece, yo te bendigo, señor Con nombre yo cantaré tu gloria, yo cantaré Y un día yo te veré por toda la eternidad Yo viviré por mi rey Yo soy la oveja, a quien el rescató Yo viviré por toda la eternidad